Las bolsas europeas han sido este lunes un cierre plano con signo mixto, con el IBEX 35 subiendo ligeramente. Los analistas de Bank Inter creen que la oleada de ventas de las últimas sesiones se debe a la confluencia de tres factores. El primero, un pack de ventos no económicos, entre los que se encuentran el Ébola, los test de estrés a la banca europea y Cataluña. El segundo sería la pérdida de tracción en las economías de la zona euro, China, Brasil y Rusia. Y el tercero sería la pérdida de los niveles técnicos clave. En este sentido, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX y el índice italiano son los únicos que por el momento no han perforado los mínimos de agosto. Este analista cree que en el muy corto plazo no podemos destacar algún rebote consistente, dado que la semana pasada Europa se dejó un 5% de media. Además, advierte de que mientras no se pierdan los mínimos de agosto, y tal y como decíamos estos días, todavía cabe albergar alguna esperanza.